Mmm, que chupetones de Jorge Toski La reina de Colombia es la reina de Cumbiambas Y goza donde quiera a ritmo cumbiambero La reina de Colombia es la reina de Cumbiambas Y goza donde quiera a ritmo cumbiambero Se mueve muy sabroso como la cumbiambera La gozan en Colombia, también en Cartagena Se mueve muy sabroso como la cumbiambera La gozan en Colombia, también en Cartagena ¡Vaya, vaya! La reina de Colombia es la reina de Cumbiambas Y goza donde quiera a ritmo cumbiambero La reina de Colombia es la reina de Cumbiambas Y goza donde quiera a ritmo cumbiambero Mmm, que chupetones de Jorge Toski Se mueve muy sabroso como la cumbiambera La gozan en Colombia, también en Cartagena Se mueve muy sabroso como la cumbiambera La gozan en Colombia, también en Cartagena ¡Vaya! 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 ¡Gracias!